Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. En Radio Exterior de España, hora América de Cine. Seguimos con El Palmarés. El Colón de Plata, la mejor contribución técnico-artística, ha sido para la película La Noche de 12 Años de Álvaro Breckner, que también se ha llevado el Colón de Plata a la mejor dirección, y el Colón de Plata al mejor actor para Alfonso Thor, por su interpretación en esta película. La cinta, precisamente, se ha estrenado hoy en España, y nosotros hemos podido hablar con su director, con los tres actores protagonistas, y con la cantante Silvia Crut, que pone voz a la banda sonora. Estos tipos no pueden hablar con nadie, y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosencoff. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. La Noche de 12 Años es la tercera película del director uruguayo Álvaro Breckner, protagonizada por Antonio de la Torre, Chino Darín y Alfonso Thor. Elegida por Uruguay para los premios Oscar y Goya, está basada en el libro Memorias del Calabozo, que escribieron Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencoff, quienes, junto al que luego fuera presidente del país, José Mujica, sufrieron 12 años de encierro y aislamiento por pertenecer al movimiento Tupamaro. Álvaro Breckner le preguntábamos, en primer lugar, la diferencia entre el libro y la película. No, yo creo que en realidad el libro es un libro brutal, que narra lo que es esa experiencia de deshumanización que vieron ellos dos, y que incluye al tercero que estaba con ellos, que es José Mujica, pero fue el pistoletazo de salida. A partir de ahí lo que yo me puse a hacer es investigar con ellos tres, tratar de trascender un poco en sí a los eventos que habían sucedido y tratar de entender cómo funciona la mente y el espíritu de estos tres individuos en cautiverio tan tremendo y tan largo y que tampoco tenía fin, porque hoy sabemos que duró 12 años y que uno terminó siendo presidente, el otro ministro, el otro un escritor, pero en ese entonces ellos no sabían. ¿Y cómo hace un hombre para sobrevivir? Entonces, tratar de llegar a entender la psicología de un individuo, de cómo ante circunstancias tan extremas que, entre otras cosas, implican la pérdida del lenguaje porque no podían hablar, nadie les podía hablar, son hombres que estuvieron al borde de la locura, ¿no? Y cómo ese viaje que tuvieron que realizar, cómo hicieron para sobreponerse y no convertirse en animales. Y esto tuvo que ver con muchísimos años de investigación y después, evidentemente, uno como director trabaja desde su material, desde su espíritu, pero un director es como que nada les es propio y, o sea, nada les es ajeno, o sea, es decir, todo es y también todo les es propio. Entonces, no sé si especialmente que... Hubo una gran conexión con ellos, que enseguida ellos tuvieron la generosidad de compartirnos y nosotros lo asumimos con una inmensa responsabilidad y humildad al respecto, pero a partir de ahí tenía que ser una obra que más allá de relatar estos hechos, que pudiera trascenderlos y inspirarnos a nosotros. En ese sentido, aunque sabemos que localizas la película en una época, ellos son tupamaros, pero tampoco se presenta mucho, digamos, cómo llegan ellos allí, un poco la historia de los tupamaros, ¿no? Está más centrada en los personajes. Eso fue deliberado en el sentido de que, independientemente de que fueran tres personas que vivieron ese cautiverio y que tienen sus nombres, luego, digamos, su parte en la historia de Uruguay es como una enseñanza universal. Sí, en realidad la película va de existencia, de esencia, ¿no? Y en realidad, por más de que evidentemente el hecho de que ellos tenían una ideología muy marcada y un grado de compromiso muy grande con lo que ellos creían, no tenía mayor, para mí, o sea, en la película en sí no tenía un valor mayor desde el momento en donde ellos son sacados de una cárcel y puestos en esta segunda condena de aislamiento. En realidad, ninguno de los debates esenciales que se planteaban en la película de supervivencia tenían que ver con lo que, de dónde ellos venían, ¿no? Tampoco tienen mucho que ver con en dónde ellos terminaron. Es decir, de hecho Mujica lo ha dicho, lo ha hecho después de la película. Estos 12 años son los 12 años que más me marcaron mi forma de pensar. Él me dijo, cuando él todavía era presidente, me acuerdo en su despacho, me dijo, yo a veces que extraño el calabozo. Le dije, ¿cómo? Y me dice, después del calabozo es que nunca tuve tanto tiempo para ser yo mismo. Yo no sería quien soy si no fueran por esos 12 años que básicamente le enseñaron. Digo, para él resultó en una experiencia casi iluminadora, reveladora. Para otro es una experiencia totalmente que lo destruye. Esto es algo muy como que particular, pero realmente la película va sobre esos temas y realmente creo que ninguno de ellos sobrevivió por el hecho de haber pertenecido a los tupámaros. Sí que es cierto, por ser tupámaros, es que tuvieron esa condena. Ya no, lo decía por eso, porque tampoco se explica, digamos, lo que había sido el movimiento tupámaro, ¿no? Si no sé, se centra en ellos tres. Era por eso, por lo que preguntaba, que a lo mejor, digamos, alguien que no conozca la historia de Uruguay, pues es difícil enclavar y saber que a lo mejor piensan que le hubiera gustado, que le explicabas más que era tupámaros, pero yo creo que la película es que está centrada independientemente de quién fueran, ¿no? Sí, claro, una película, al igual que cualquier obra en sí, agarra un espacio, ¿no? O sea, si uno ve el Garnica tampoco es que tiene que decirle, puede representar muchísimas cosas sobre el horror sin estar, claro, o sea, sin haber un link a Wikipedia o a Google, pero nada, en realidad se podrían haber hecho cien películas sobre este cautiverio y se podrían hacer millones de películas sobre esa época en Uruguay, como también en España o demás, ¿no? Realmente a mí lo que me movilizó fue esa pregunta de en qué reside el espíritu del hombre, o qué es lo que es un hombre cuando todo lo que conoce, todo lo que de alguna forma representa la condición humana para él, le desaparece. Se ha apagado la luz y de golpe estás solo y estás totalmente desprovisto de un marco social. Pensá que la pena más grave que había en la antigüedad era la exclusión de la sociedad, es decir, era lo más duro que te podía tocar con la pena de muerte, porque de golpe no tenés ni con quién verte reflejado, ni que uno empiece a perder el cómo darle orden o sentido a su propia vida, cómo organizarse, ya cómo pensar, es que el cerebro se empieza a volver loco a la falta de lenguaje. Se dice, un individuo normal que esté en días sin hablar, un individuo que no esté preparado, no estoy hablando de un retiro espiritual, estoy hablando de alguien que digamosle, es decir, que realmente lo que empieza a generar esto, y sobre todo cuando estás encerrado en espacios en donde no ves ni el sol, no sabes si es de día, de noche, o sea, no podés contar las horas ni hacerte una idea, y tu espacio es de un metro y medio por un metro y medio en donde tienes que hacer las necesidades allí, y no ves a nadie, un día, una semana, un mes, un año, cinco años, en realidad empiezas a perder total perspectiva de que si estás soñando, si estás despierto, tu imaginación se empieza a confundir con el ayer, con tres meses después, porque no tenés forma de relatarlo, no tenés forma de ordenarlo, no tenés forma de organizar, no solo de no organizar tu pasado, tu presente, pero tampoco proyectar tu futuro. Bueno, los tres, finalmente, lo has dicho, uno ha sido presidente, el otro fue ministro, el otro un gran escritor, y la película ha sido número uno en Uruguay, independientemente de la buena afectación en otros lugares, pero quería saber un poco la reacción de Uruguay, ha removido algo, creo que de los tres, uno ha fallecido, ¿no? Sí, Huidobro. Huidobro, pero, pues, ¿qué piensa Mujica, Rosenkov, cómo ha sido también recibida en la sociedad uruguaya? Bueno, yo, tanto Mujica como Rosenkov, no solo la vieron, sino que, bueno, ellos han hablado públicamente, a mí, yo como he estado tantos años con ellos, y hemos tenido un grado de decir que como que ellos me han trasladado, y un grado de intimidad muy particular, que como ellos, aparte, lo han expresado públicamente, y Mujica asistió no solo a una conferencia de prensa con nosotros en Venecia, sino que también vino a una conferencia de prensa en Argentina, que básicamente fueron charlas maravillosas sobre la capacidad de superación del individuo, ¿no? Y en Uruguay la película, no, en realidad, más allá de lo que implique la recepción de taquilla, de gente, de crítica, yo creo que Uruguay es un país con muy poco, nada, cine, muy poco, es decir, tiene una gran tradición cinéfila, pero por país pequeño, de poca producción en sí. Entonces, hay pocas producciones de por sí, de que tú sin un cine o sin el arte, como que de alguna forma a una sociedad es su espejo, ¿no? Es como que su forma de ir viendo, con su espejo no me refiero a un grado de una recreación fotográfica de lo que pasa, sino de reflexión al respecto. Y es por eso que, claro, que creo que sí que es como que en Uruguay, no explico, que de alguna forma ha tenido un importante impacto. Y bueno, creo que es algo que es como que pensemos que la dictadura en Uruguay terminó en el 85, Mujica fue presidente en el anterior mandato. Estamos hablando de cosas que a mucha gente, nada, me remueve por aquí, por allá, pero realmente la película, como que en realidad yo realmente no es que sea, si bien no es que sea ajeno porque soy consciente de que estas cosas pasan y que aparte una película libre de poder ser vista de aquí a allá, lo que realmente a mí me fascinó nunca fue el aspecto político de esto, fue la lucha existencial y la brutal fortaleza, a veces inesperada, así, indomable del espíritu humano. Está seleccionada para Oscar y para Goya, así que espero que vaya muy bien y podamos ver también la película reflejada en esos premios. Muchísimas gracias, ojalá. El actor español Antonio de la Torre interpreta al expresidente de Uruguay, José Mujica, que pasó, como ya hemos dicho, encarcelado y torturado entre 1973 y 1985 durante la dictadura militar de su país. Para ello tuvo que adelgazar mucho y viajó un total de cuatro veces a Uruguay. Allí se reunió con más supervivientes, así como con historiadores, neurólogos y psicólogos con el objetivo de involucrarse en el contexto, la época y la cultura y habló, por supuesto, con José Mujica. Pues curiosamente no me contó mucho de su historia, fíjate. Y eso me pareció un dato, porque nosotros le insistimos mucho, por ejemplo, con todo el tema de la locura, de cuando empezó a ir Vozze, porque en la película se cuenta cómo Rosenkopf y Dobro se comunican entre ellos y encuentran ahí como una especie de vía de escape para sobrevivir, pero él justo se aisló porque estaba convencido de que le estaban escuchando, entonces que no tenía que hacer eso. Y le preguntamos si no había manera. Le decía, no, no, sí, sí, sí. Pero ¿qué sentía? No, 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 eran cosas mías. No tengo dudas que fue todo creación mía. O sea, pero tal, y ahí no había manera de sacarle. Lo cual también a mí me dio una pista de cómo es él, ¿no? Es un tío tremendamente, es un hombre tremendamente estoico, tremendamente... Él hablaba mucho hace en broma, decía, es que hay algunos que están ahí enganchados con el torturómetro. Y entonces dice, dice, yo pienso que, dice, la naturaleza te puso los dos ojos delante por algo, tienes que mirar para adelante. Y, bueno, no sé, en fin, muchas cosas, ¿no? Te podría contar miles de cosas que comentaba, pero en esencia con lo que yo me quedaría es alguien que llevaba el sufrimiento de una manera muy interna. ¿Y qué es lo que más te costó del papel? Porque vimos que, bueno, habías adelgazado muchísimo, pero supongo que esa cuestión psicológica era de meterse en un personaje que estaba ahí aislado con esas ensoñaciones o lo que tú decías, eso de que le escuchaban todo esto. ¿Qué fue lo más complicado para ti? Es una buena pregunta, no lo sé, hombre. Yo, para preparármelo, para mí había como dos aristas. Una de esas que tú has mencionado, que Álvaro nos dijo, mira, hombre, sin pasar, no, pues no sé, en plan dedicarle a título póstumo a la película, pero tienen que adelgazar porque ellos llegaron a estar muy, muy, muy flacos y esto es fundamental que lo veamos en la película. Y luego otra para mí, que era todo el tema de la cultura uruguaya, el acento, o sea, hacer ese trabajo de acercarme a un país que no es el mío y a una sociedad, aunque compartimos el mismo idioma, pero bueno, yo necesitaba mucho más que el Alfonso o incluso que el chino impregnarme toda esa cultura y toda esa... Y después el viaje a la locura llega un momento que también esto hablaba mucho con Álvaro. Pero al final, como me dijo una guerrillera tupamara con la que me vi, me dice Celeste Sorpa, me dice tenés que buscar tu propio Pepe, tenés que buscar tu propio Pepe, ¿no? Y también hacer... al final el momento donde dicen acción y tienes que buscar cómo harías tú, ¿no? Te voy a contar una anécdota al hilo de eso. Hay una secuencia, yo que sé, no me acuerdo el número, que fuera la 68, yo que sé, que ponía una sola línea. Pepe Mujica empieza a oír voces. Álvaro dio acción y no cortó hasta 33 minutos después. 33 minutos. Es una secuencia que tenía una línea en guión. Y que luego, no sé, me parece que en la película son unos segundos lo que luego montó, pero me tuvo 33 minutos ahí probando cosas y haciendo cosas a ver qué pasaba, ¿no? No sé. La película, sobre todo, se centra precisamente, claro, en esos 12 años de cautiverio y hay menos de lo que, aunque hay algunos flashbacks, pero hay menos de, digamos, del pensamiento Tupamaro en ese momento. ¿Crees que es para así poder identificarse más en el sentido de que esto le puede pasar? O sea, pasó de verdad, pero a mucha gente en el mundo. Sí, yo, sí. Sí, sí, eso, Álvaro te lo contaría mejor que yo incluso. Pero es una película deliberadamente no política. Evidentemente, los personajes son los que son. Y en Uruguay, que ha sido número uno varias semanas en la taquilla, sé que es una película que tiene su controversia, porque hay una parte del Uruguay que no está con el frente amplio. Pero sí, Álvaro nos insistió mucho en eso. Dice, yo quiero que la película no sea una película política del Uruguay. Tiene un contexto, tiene un momento y tiene un lugar. Dice, pero básicamente yo consigo esta película como la lucha existencial de tres personas por tratar de superar una adversidad tremenda y por tratar de sobrevivir. Y yo, más concretamente, la definiría como un viaje de ida y vuelta a la locura. Y al ser... Fue lo que sin duda hizo el Pepe y otros cuantos. Mira, yo estuve con un... En todo eso que me preguntaba de cómo lo preparé, pues fui cuatro veces al Uruguay y una de las veces me vi con... Con Henry Engler, alias Octavio, que era uno de los nueve tupamaros. No sale en la película, pero era uno de los nueve rehenes. Y él es el director del CUDIN, del Centro Uruguayo de Investigaciones Neurológicas. Y es una eminencia. De hecho, su nombre incluso sonó para el Premio Nobel. Y él tuvo nada más lo que puede ver en un documental que se llama El Círculo. Él empezó a visionar cosas, empezó en una voz. Entonces, decía que era una tal Alicia, luego que era un tal no sé qué. Primero pensó que era uno extraterrestre, que le estaban tal. Luego, que si era la CIA, que le estaba hasta aquel momento que se dio cuenta que las voces eran generadas exclusivamente por él. Y entonces decidió empezar a alimentarse menos para tratar de tener menos actividad cerebral al tener menos energía. Y hubo una época que se estuvo alimentando leche en polvo y con una galleta diaria. Y bueno, él hizo un viaje místico, se hizo mormón, en fin. Y es una persona de una gran, enorme sensatez. Y la tuve enfrente mía, igual que tú me tienes a mí ahora mismo. Y le miré seguramente con la cara de así, de la boca abierta, para que tú me estás mirando a mí ahora mientras te cuento esto. Y le pregunté, le dije, ¿cómo es posible? Le pregunté como mi tal científico, mi tal, que lo vivió en su propia carne. Le hice esta pregunta tan simple, ¿cómo es posible la locura? Y me dio esta respuesta tan simple. Dice, el cerebro humano necesita estímulos y si no los tiene, los crea. Claro, que es lo que hacían también en prisión, digamos, estos... Yo creo que en el momento que nos privan del ser humano, somos un ser social. O sea, en el momento que nos privan, como decía Sartre, no sé cómo era esta frase, que uno es lo que ha sido capaz de hacer con lo que los demás le han dejado de construir o algo así, ¿no? Somos lo que somos y lo que los demás nos dejan que seamos, ¿no? O con lo que los demás quieren que seamos. Y yo creo que cuando a alguien le aísla directamente le manda un pasaporte para la locura. Esa es la gran... Seguramente le quita de su esencia más humana. ¿Y cómo fue trabajar con los otros dos compañeros que prácticamente nos veíais, no? No, teníamos... ¿Cómo se trabajó? Teníamos un cuartillo, sí, sí, teníamos un cuartillo ahí donde compartíamos el rodaje, que yo era John Killand, pues estábamos los tallis como súper débiles. Ahora tenemos ahí unos cacahuetillos ahí racionados que comíamos. Y en plan, bueno, ahora vas tú, venga, vale. Bueno, suerte, compañero. Sí, ahora voy. Vale, parece que me han llamado, venga, ahora me toquen el cuartillo ahí está. Y era así, era un poco así. A veces que no nos veíamos, era una experiencia curiosa, sí. Pero luego cuando estábamos siempre estábamos hablando de comida. Preguntan al chino. Sí, le pregunté en San Sebastián. Sí, te dijo eso, ¿no? Todo el rato hablando de comida. Bueno, ya para terminar, esta película está por Uruguay, para Óscar y ahora también para los Goya. Y tú estás también en El Reino. ¿A qué carta te quedas? Digo, para los premios, me refiero. Bueno, no sé, yo qué sé. Tú sabes, yo los premios, bueno. No, no, te quiero decir que, bueno, que no sé, que lo que tenga que ser será, no tengo ni idea. Ojalá, hombre, evidentemente... Quiero decir que son dos papeles muy potentes, tanto El Reino como... Gracias por la pregunta, pero agradecido la pregunta no tengo mucho en el sentido de que yo que sé, que quién sabe. A nivel personal, ni idea. No sería la primera vez que estás nominado dos veces, pero... No sería la primera vez, es cierto. Digo, en Los Goya. Es cierto, es cierto. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que Los Goya o que esta película representa Uruguay y los Óscars, los premios dan visibilidad y las nominaciones dan visibilidad a todas las que sean, de mis compañeros mías, van a ser cojonudas para la película. Así que, bótennos, bótennos. Bueno, ya lo último, decías Uruguay en el primer lugar. ¿Qué recepción, digamos, que está teniendo la película? Lo que yo sé, se estrenó Uruguay en primer lugar. En Argentina muy buenas críticas, obviamente en Argentina no tienen el mismo peso. Sé que en Brasil se estrenó, hubo un vídeo que además lo estuvimos viendo en Twitter. Fernando Haddad, el candidato, fue a ver la película. Y sé que le grabaron allí la gente, porque bueno, como sabes, con la victoria de Bolsonaro, medio Brasil está ahora mismo entre consternado y asustado. Y bueno, me pareció muy emocionante que el candidato del centro izquierda brasileño fuera a ver esta película. Bueno, se ha estrenado en estos tres países, ahora se estrena este viernes en España y bueno, ojalá la gente se interese por esta historia universal. Pues muchas gracias, Antonio de la Torre. Mucha suerte con todo. De nada, muchas gracias. El actor Alfonso Tor da vida a Eleuterio Fernández Huidobro, que después fue ministro en el país y que se aferró a la imagen de su hija y de su esposa, interpretada en la película por Silvia Pérez Cruz, que ha compuesto también varias de las canciones de la cinta para sobrevivir en ese infierno. Los dos nos han contado su participación en La noche de 12 años. Bueno, fue una preparación árdua, de mucho compromiso. Primero que nada, físicamente, porque había una realidad que era que había que adelgazar, sí o sí. Y después, a nivel más como hasta te diría teórico, de material de este pedazo de historia de Uruguay, donde traté de tragarme libros y saber mucho más de lo que ya sabía, de ampliar un poco el conocimiento. Después, el trabajo con Álvaro, con Antonio y con Enchino, de entre los cuatro poder hablar mucho sobre estos tres personajes. Pero el tuyo en concreto, bueno, son personajes que han existido de verdad y luego se escribieron libros, uno de ellos está basada en la película, ¿no? ¿Qué conocías de tu personaje? Lo conocía como ser político. Porque fue ministro, ¿no? Llegó a ser ministro de defensa, sí. Y lo conocía desde ahí. Después, claro, al involucrarme con la película, leí hasta ficciones que él tenía escrito que yo no sabía. Había leído Memorios del Calabozo, que es el libro que está basado en la película, que lo escribió Eli Rosenkopf. Pero después me reuní con Graciela, que es el personaje que hace Silvia, que fue la esposa de él. Con la hija, con Gabriela, también. Y después con presas y presos políticos que me ayudaron mucho con detalles, con cositas de aislamiento, de imaginación, de lo que se imaginaban, de lo que hacían, de trabajar el silencio, cómo trabajaban el silencio ellos. Después de un momento yo dejé de lado todo el ser Guido Bro, porque dije, bueno, es muy difícil. Yo no sé quién es esta persona. Voy a trabajar con conceptos. Con la angustia, con la esperanza, con el sufrimiento, con darle un sentido a ese sufrimiento. A mí me ayudó mucho la dieta, porque me informó, me informó mucho del hambre. El hambre, después reflexioné que te lleva a la locura. Entonces ya me ayudaba en eso, en trabajar la locura, que era para mí algo muy difícil. En fin, entonces fui dejando de lado el personaje Guido Bro político y lo humanicé. Dije, bueno, lo voy a empezar a humanizar. Voy a trabajar lo humano de este personaje, que ahí nos toca a todos. La angustia nos toca a todos. La esperanza también. En no ver a una hija, ni siquiera haberla visto nacer y verla después de dos años, me apoya a imaginar esa situación. Ponerme en cosas concretas. Precisamente el recuerdo de su hija y de su mujer es un poco lo que a Guido Bro le mantiene en la cárcel. ¿Cómo fue, aunque el papel es pequeñito, pero tu papel en la película? ¿Cómo te lo planteaste? Pues, como dices, es un papel muy pequeño. Pero bueno, represento... A mí lo que me atrajo de esta película es esta parte tan humana que dice que nos toca un poco a todos. Me gusta entender qué le pasa al ser humano. Y yo, pues, represento esa fantasía que el cerebro crea para poder sobrevivir, entiendo yo. Y el amor, que es una gran herramienta para tirar para adelante. También es una cierta libertad la imaginación y también la música, por otro lado, que también canto las canciones. Mira, mira tú por dónde. Son dos cosas pequeñas, pero que significan un poco el poder escaparse volando, ¿no? La imaginación y la música. ¿Las canciones, cómo se escogieron para esta película? Pues mira, hay dos versiones durante la película que canto. La primera sigue al baile, que se escogió, Álvaro la escogió para un contraste de la dureza de la imagen con la festividad de la música, como de fuera todo sigue para adelante. Esta crudez a veces del paralelismo de situaciones opuestas. Luego hay una que es la central, creo que es el Sound of Silence, donde Álvaro vio que esa era la canción y me propuso el gran reto musical es versionarla, destruirla, y volverla, reinterpretarla pensando en el silencio de verdad y en reencontrarse con la oscuridad de uno mismo. Y luego hay dos canciones en los créditos que son compuestas por mí. Una es la música con unos versos de Rosenkopf, que es el personaje que interpreta Chino. Y la otra es una canción que compuse justo después de leer el guión, que es un ejercicio que hago a veces para, sin pensar, a ver cómo me ha afectado a mí toda esa poesía, esa historia, esa dureza, y es la última de los créditos. Cuando haces un personaje tan extremo como este, ¿después se abordan, digamos, las siguientes películas o los siguientes trabajos de distinta manera? Sí, yo creo que cada proyecto tiene su vida propia, ¿no? Es como un hijo o una hija, ¿no? Que nace, lo creas. Pero sí, esta película particularmente yo creo que te conecta con cosas de uno muy profundas, y sobre todo el ser humano. No es una película cualquiera, ¿no? Sin despreciar futuros proyectos o otras cosas que he hecho. Pero sí, es una película sumamente que va a la emoción humana. Bueno, pues que vaya muy bien a los dos. Muchísimas gracias. Y el actor argentino, Chino Darín, interpreta al escritor y periodista Mauricio Rosencob, un personaje del que nos habló en San Sebastián, donde pasó la película por la sección Horizontes Latinos, y donde el actor argentino presentaba también El Ángel. Son 12 años de cautiverio. Creo que es una película que va a sorprender un poco a mucha gente, porque, por ejemplo, yo que soy argentino y que creemos estar muy familiarizados con la historia de nuestros países limítrofes, desconocía los pormenores de este cautiverio al que estuvieron expuestos Mujica Rosencoff y Fernández Huidobro, porque Dalas siempre supe que habían estado encarcelados, pero... No tan tremendamente como es. No es lo mismo estar encarcelado que esto que nos toca representar a nosotros en la película. La película se ha basado mucho en el libro escrito precisamente por Mauricio y que Chino Darín tuvo la oportunidad de hablar con él. Incluso he visto alguna entrevista en la que entraba él en directo, ¿no? Sí. Porque, claro, para preparar los personajes, supongo su personaje, era importante conocer al protagonista. La verdad que fue un momento muy grato poder conocerlo y, además, para un actor, no sé, la primera vez que me pasa en mi vida de conocer a la persona que me toca representar. No sé si me va a volver a pasar nunca jamás. Es algo bastante extraño y, a la vez, muy enriquecedor, muy nutritivo, muy apasionante poder obtener todas esas historias, todas esas vivencias. Es una historia muy dura, muy privada, por otro lado, porque estuvieron ahí aislados incluso uno del otro, sin poder comunicarse ni nada. Era un confinamiento de los más duros. Y poder obtener acceso directo a su historia, a su corazón, a su anecdotario, fue realmente un momento no solo muy grato, sino también necesario para poder componer este personaje y poder sumergirnos en este mundo que plantea Álvaro, como bien decías, basado en el libro que el propio Mauricio escribió hace años. Una historia muy dura, la de estos tres, no decimos personajes, porque en realidad son personas... Sí, son personas reales. Personas reales que vivieron esa situación tan tremenda y también, igual que los actores, en su caso, pues para quedarse tan delgado de esa experiencia, no sé si ya se ha recuperado totalmente. Sí, hoy podría decir que sí, pero también es cierto, sí, fue un rodaje muy intenso por muchas cosas, pero también muy duro en lo físico y en lo psicológico por cosas que creo yo fuimos descubriendo también en el proceso. Sabíamos que era muy demandante porque conocíamos la historia y la estábamos preparando, pero me parece que a medida que nos fuimos metiendo en esto, fuimos descubriendo realmente las implicaciones que tenía y también los recursos y herramientas que nos brindaba esta preparación a la hora de interpretar y de estar realmente en esos calabozos, de alguna forma viviéndolo en carne propia, aunque sea solo un vistazo del calvario que vivieron estos hombres. Entonces me parece que sí, sí, fue muy demandante, muy exigente, muy tortuoso por momentos y a la vez apasionante y lleno de sorpresas que nos fuimos encontrando en el camino y que fueron muy vivenciales, que es algo que no siempre te pasa en una película. Por más comprometido que uno esté con una peli, es difícil llegar a algo tan, creo yo, de sentirlo en carne propia. Álvaro en ese sentido estuvo muy presente y muy agudo, todo el tiempo tratando de rascar ahí un poco más y ya con las energías al límite seguíamos rodando y experimentando esas sensaciones y ese cautiverio. Su personaje por lo menos tiene de vez en cuando un pequeño escape en esas cartas que hace... Sí, sí, eso es parte de la historia real, él nos lo contó y lo cuenta en el libro y tiene que ver con que de alguna forma su arte y su oficio de escribir, del cual había sido privado desde el momento que había sido encarcelado, no le permitían tener ningún tipo de comunicación ni hablar de tener un papel y un lápiz en ningún momento y en determinado momento él empieza a poder interactuar con algunos de sus guardias y a escribir unas cartas de amor para las novias. Y de esa forma me parece que él empieza a conseguir recuperar parte de su humanidad a través de eso. Y ese es el escape de Mauricio. Creo que cada uno de los personajes, un poco con su historia previa, tenía alguna herramienta para escapar de ese calvario. Creo que Mujica fue el más afectado porque también estaba obsesionado con no revelar, con que lo estaban grabando y eso lo fue metiendo en una espiral de locura. ¿Cómo fue la relación también entre sus personajes? Porque efectivamente entre ellos tampoco tuvieron tanto contacto, solamente por lo que vemos en la película son momentos determinados cuando logran verse, ¿no? Sí. Ellos dicen que prácticamente no se pudieron ver nunca, que a veces en algunos traslados a través de las capuchas que tenían lograban intuir un poquito. O eso de la pared. Bueno, eso es un recurso, lo que cuentas de los golpecitos. Los golpecitos. Estaban privados de la comunicación. De hecho, hay un comunicado oficial que les dan a ellos cuando los meten en los calabozos, que es que los guardias tenían prohibido hablarles y que ellos no podían hablar a partir de ese momento. Hoy sabemos que fueron 12 años, pero esto era un planteo hacia la eternidad. Entonces, digo, somos humanos porque nos comunicamos también. Es algo esencial y fundamental. Entonces eso hace perder un poco la linealidad del tiempo, ¿no? Esta sensación de que el tiempo se vuelve cíclico. Álvaro lo describe muy bien porque ha investigado mucho sobre eso. Todos nos tratamos de sumergir en eso. Pero a la hora de hablar con Mauricio descubrimos que ahí ellos no solo encontraron un recurso de comunicación, sino que eso se convirtió en un bálsamo total. No solo para saber cómo estaba el otro, poder hablar de eso, sino también para poder pasarse pequeñas noticias, pequeñas informaciones, e incluso jugar al ajedrez a través de las paredes. ¿Y como actores, cómo vivieron los tres actores esta historia? Yo creo que lo vivimos... Fue muy raro porque en el sentido actoral es una película muy generosa porque nos permitió explorar cosas que tal vez no nos hubiese tocado nunca. Muy salidas de nuestra realidad cotidiana, muy extrañas y de alguna forma incluso marcianas, ¿no? Porque por más que sea una historia real y hoy sabemos que esto sucedió, podría ser un planteo ficticio y uno diría... Sí, porque yo creo que una parte, bueno, pero eso casi mejor que luego nos lo llegue al director, pero en realidad conocemos a los personajes que fueron reales, pero se podía trasladar a cualquier situación de cárceles, de conculcación de derechos humanos. Bueno, un poco sí y por otro lado creo que parte del baluarte de esta historia y de lo valioso es poder saber quiénes fueron estos tipos, qué es lo que vivieron ahí dentro, la parte humanística de esta película, esa exploración sobre la resiliencia humana. Me parece que es el tema sobre el que habla la película, cómo se sobrevive privado de todas las cosas que nos hacen personas, ¿no? Y a la vez saber que estos tipos luego desarrollaron plenamente sus facultades, sus oficios y que son personas muy vigentes. En Argentina hemos vivido una dictadura militar muy dura, hay muchas historias de estas y están un poco impersonalizadas, ¿no? Entonces, en definitiva, recurriendo a la ficción se pueden armar historias sobre personas que son súper valiosas, incluso habrá historias reales impactantes, pero en este caso me parece que es un poco icónica, ¿no? Porque estos tipos vivieron esta situación uno con el otro, separados por esas paredes que luego funcionaron como medio de comunicación en determinado momento y que luego los tres también pudieron desarrollar su vida política y social, creo yo, nutridos por esta experiencia. Pues para ir terminando, solamente una nota sobre el ángel, que también es una película en lo de que hace otro papel totalmente distinto, un ladrón, ¿no?, que tiene esa relación con también personaje real, ¿no? Sí, y extrañamente coincidente en fechas, porque el ángel creo que empieza en el 71, esta película empieza en el 73, está todo de alguna forma en una misma época y separado solo por el río de la plata. Claro, pero es tan distinto, pero la película del ángel con esa música... Nada que ver. Una peli con la otra, nada que ver. La peli del ángel es un poco más voladora en un sentido más pop, si se quiere, tomando una historia real súper cruda, que es la historia de Carlos Robledo Puch, que fue el asesino más célebre de nuestro país, un asesino en serie, que en cuestión de un año, un año y medio, cometió 11 asesinatos probados, violaciones, robos, muy duro, y que Luis Ortega toma esta historia para darle otro color. Pues son dos películas que se van a ver aquí en España, afortunadamente, así que le damos la enhorabuena a Chino Darín. ¿Alguna cosa más que nos quede por estrenar, que le vayamos a ver? Bueno, un poco más adelante se va a estrenar la película Durante la Tormenta, que es una película de Oriol Paulo, es una película española, y que nada, no puedo revelar mucho, es un thriller así atrapante. Bueno, pues es un placer haberle tenido aquí, y también compartir esa cinematografía argentina-españa, porque está Chino Darín a caballo entre los dos lugares. Sí, afortunadamente me tratan muy bien de un lado y del otro, así que muchas gracias. Pues nos alegramos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Para los que vengan, limpiemos los platos, sobrevivan por favor, doce años es todo, confíe en Paragol. Ratón, tiza y jabón, de pared a pared, sin luz. Nudillos, sangrientos, alambres, muertos y alfabetos, añoro el calabozo, nunca, nunca había sido trañido. Tortura y tres locuras, mirarán las estrellas, tropiezas sin pan. Gracias. 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 Gracias.